¡Ay, mi hijo! ¡Ay, mi hijo! Yo te dije. ¿Vieron? Me quemaron el tabaco al Mr. Canelo. Oye, pero allí estaba Murillo, oye, con una cara de llorar. ¡Ay, Dios mío! Es tan triste. Había uno mirando al otro como diciendo ¡Esto está en candela! ¡Esto está en candela! ¡Ah, bueno! Pero bueno, mira. Esas son las consecuencias de hacerlo mal y de reprimir al pueblo. Esas son las consecuencias de su mal actual. Esas son tremenda candela, caballero. ¡Está tranquilo! Oye, pero tremendo destrozo y eso es, eso es grande. ¡Aúñese! ¡Uf! Por favor, la vida. Hay ustedes, de Canelo, le quedaron candela, le quedaron... Sí, por la banda, eso es un edesos de tabaco. Le dieron candela, el tabaco de exportación, de eso de lo que del pueblo cubano no se fuma. De lo que el pueblo cubano no ve uno. El pueblo cubano sabe que se vende carros de tabaco afuera porque lo ha visto en la tienda y porque se lo dicen los extranjeros que lo buscan como oro. O sea, nosotros enteramos que el tabaco vale bastante porque nosotros nunca hemos visto ni disfrutar ni un peso. Ni siquiera no hemos fumado un tabaco de eso. Yo me acuerdo que vendían tabaco de eso cuando yo era muchacho en los años 80 y pico. 82, 81, bueno, hasta los 87, 88, cuando empezaron a exportar lo que se desapareció, que valía unos 60, unos 80. Un tabaco, bueno, moneda nacional. Pero bueno, ellos no quieren ni peso porque ya ustedes ven, tú vas a comprar en divisa y los bichos no quieren el peso, el CUP, pero te dan el vuelto en moneda nacional, pesos cubanos. Son unos bichos, te roban a la cara. ¿Qué método? No lo quieren para adentro, pero sin embargo te lo dan a ti como vuelto. ¿Vieron? Y vieron lo que dijo también el Ministerio de las Comunicaciones sobre las amplificadores de conexión que son prohibidos ahora. Ahora son prohibidos porque todo lo que sea para tu comodidad y para que tú recesionar mejor una señal de conexión a internet, ahora te están limitando porque no quieren, mía. ¿Viste? Porque quieren que tú vayas directo para el Wi-Fi y para la comida de mierda, para limitarte. Que son malos. Ellos nunca quieren que tú tengas nada. Nunca. Ni un simple amplificador que eso lo tiene todo el mundo en el mundo entero. Todo el que tiene internet tiene un amplificador en su casa desde el señal. Porque los hierros, porque las otras antenas interfieren. Eso es normal tenerlo en todos los países del mundo. Ustedes crean un diluvio de una cosa simple, de una simple gota de agua. Ustedes quieren hacer un maremoto, chicos. lo que es. ¿Cuál es el problema con la comunicación de la gente? Bueno, se le cayó su negocio de tabaco y se le van a caer todos los negocios que tiene. La caña, todo se le va a caer si el pueblo lo que está pasando le ha de caer. El pueblo lo que está casando, bueno, ellos lo que hicieron así. Y ahí tiene. Ahora ustedes deciden porque eso va a seguir y ustedes no saben ni a dónde, ni por dónde, ni en qué lugar, ni en qué momento. Así que eso es candela. Y nadie sabe a qué hora, ni en qué minuto, ni cómo van vestidos, ni quiénes son. Nadie sabe. Y es mejor que sea así, que nadie sepa. Porque así no hay comentaristas de esquina, ni habladores de borrachera. Sí, porque hay tipos que cuando se dan cuatro tragos se les va la sin huesos, la catalina y todo el mundo se les fue. Se llevan los pines hoy y los balines cogen caries. Se quedan sin grasa y copillas. Se van completos. Imagínate. Ya, porque hay bien porque eso es su su modo. Ustedes saben. no hace falta que mucho. Nada más que tú le das el primero y ya, como ya es completo y para seguir sedando empiezan a hablar de cualquier cantidad de bobería y todo lo cuenta. Por eso hay que andar, hay que hacer las cosas, bueno, hasta para hablar con una jeva uno tiene que ir solo porque tú no puede estar el otro yendo porque entonces estás mirando a ver y escuchando. Oye, Milagro Álvarez, gracias, mi hermanita, gracias. Y le venden al pueblo así mismo le venden la basura esa de tabaco con selva y toda la mierda esa que le venden al pueblo como tabaco y caro con la hoja esa negra de un lado con picadura con picado ya con de bicho con palo por medio los cigarros no hay tienen tabaco tienen de todo los tabaqueros producen ni le pagan a los tabaqueros ni nada tú sabes lo que dijo el banco bandez en Cuba ahora a los clientes ellos te pusieron el modo de pago virtual y de transferencia virtual de moneda y de divisa pero bueno se sacaron ahora un codiguito una ley nueva que dicen que ellos no se hacen cargo de los si tú cometes un fallo o sea que decir que ellos te pueden provocar hasta el fallo para que tú pete tu plata es un modo de robarte y no ayudarte o sea ellos ellos por un lado dicen que están en contra de los robos cibernéticos pero por otro lado colaboran para que sucedan esas cosas porque si yo te pongo una cuenta virtual o de lo que sea en el banco y tú la estás y tú la estás gestionando porque yo como ciudadano confío abrí la cuenta ahí porque tú me dijiste que era confiable se supone que el banco debe ser una institución confiable y transparente pero bueno ya sabemos como es transparente nada transparente para cuando dan para adentro y después para coger este hipotecate pero bueno se supone que la transparencia bancaria debería ser eso ¿no? entonces ellos te dicen sí venga con nosotros su dinero y todo está protegido pero en Cuba te dicen ven todo está protegido y después ustedes tu dinero adentro que te implementan todo lo que te implementan te dicen no pero que nosotros no hacemos cargo de sus pérdidas o sea que si su dinero por esta vía virtual su dinero virtual se esfuma no es problema de nosotros o sea que tú decir que si sin tú hacer una transferencia tú puedes ser víctima de un vacío de tu dinero porque como ellos no se hacen cargo de las transferencias virtuales bueno se pueden inventar transferencias entonces hay que tener cuidado uno con los menores de edad cuando uno le da el teléfono no va a hacer que le manden mensajito y los muchachos ¡PAM! y se vaya completo el PIN y el contra PIN y la lamentadera por eso hay que tener el dinero físico mi hermano por eso eso de virtual moneda que se yo ¿no? la tarjetica normal para para ir a un cajero y sacar mi dinero en efectivo normal como yo lo meto en efectivo pero eso que una moneda virtual que yo tengo que buscar porque no hay porque de afuera pero entonces tú me dices a mí que yo no lo puedo tener que no lo puedo vender pero tampoco lo puedo comprar que no lo puedo comercializar pero tampoco tú lo comercializa y mira lo que se ha creado dicen que ya bueno 125 pesos y sujétense que va para arriba y sujétense que esto es le va a doler y sujé chances 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ¡Gracias!